Este jueves a tempranas horas, el exdirector del programa de ayuda nacional Rafael Guardia Jaén fue trasladado a la Fiscalía Primera Anticorrupción para acudir a la diligencia de declaración indagatoria por el presunto sobrecosto en la compra de saco de arroz. Importante señalar que ni la propia defensa de Rafael Guardia Jaén tiene conocimiento, si su representado accederá a la petición de la Fiscalía Primera Anticorrupción de dar declaración en este proceso penal que se le sigue. Si el señor Guardia Jaén decide declarar, este servidor con mucho gusto en pocas horas se lo anunciará al país. Si no lo hace, igualmente se lo vamos a anunciar al país y por favor hay que comprenderlo. ¿En pocas horas se refiere a que esta indagatoria puede que sea rápida? Si es que vamos a iniciar con el primer expediente. Si él decide declarar en el primer expediente, es lógico que va a continuar dando su descargo en los expedientes que continúan y que va a ser mañana, viernes, el lunes o el martes. Sí, importante señalar que todavía nos encontramos aquí a la espera. Debo tener información por parte del abogado Víctor Orobio, defensa legal de Rafael Guardia Jaén sobre si este exfuncionario accedió a la petición de la Fiscal Primera Anticorrupción, Tania Starling. También es importante mencionar que Víctor Orobio confirmó que su representado, Rafael Guardia Jaén, recibió algún tipo de amenaza en la cárcel La Gran Joya, donde recibió un plato de comida con una nota diciendo que amenazándolo de una forma muy hostil. Así que el día de ayer la Fiscalía acudió a hacer una inspección a la Gran Joya, por lo que el abogado Víctor Orobio no descarta pedir de interponer algún recurso para que su representado sea trasladado de este centro penitenciario. Para el día de mañana se espera que también Rafael Guardia Jaén se haya trasladado a este Ministerio Público ubicado en Vía España, pero esta vez a la Fiscalía Tercera Anticorrupción para acudir a otra diligencia judicial de indagatoria, en este caso por presunto sobrecosto en la compra de llantas para vehículos. Este ha sido mi informe, Linda Brand, Next Noticias.